¿Cómo le va? Buenos días. Yo no me gusta este proyecto, no me gustan las regulaciones y no entiendo muy bien cómo va a ser para regular algo que no está regulado. A mí me suena que es un primer paso para ir a una regulación, pero para meternos un poquito en todo este mundo de los bitcoins, lo primero que les diría es que nadie del mundo de esos criptoactivos tan innovadores nos pide esto, al contrario. Sí entiendo que les moleste a los estados porque esto es como un movimiento muy horizontal que le dice a todos los estados, acá sin excepción, como no les creemos, vamos por una organización horizontal, mundial, descentralizada. Obviamente entiendo que les pueda molestar a los estados. Usted dice que quieren proteger al inversor. Yo ahí me pregunto por qué las personas, los ciudadanos recurren a este tipo de inversiones en criptoactivos, inclusive con baja formación en el tema. Y ahí les digo que la gente lo que quiere es proteger sus activos. Y en Argentina tenemos una inflación que nos come, nos come el sueldo, nos come los activos, inclusive se los come a los estados porque la recaudación, aunque la inflen por la inflación, en términos reales y comparativos muchas veces son año tras año cada vez menor, por lo tanto su efecto, su acción, su capacidad es menor. Por eso si queremos proteger al inversor, creo que tenemos que hacer algo contra la inflación. Y es el estado el que tiene que hacerlo, es el estado nacional. También le quiero decir que los argentinos, todos los argentinos que invierten, sufrimos riesgos. Todos, en todos los sectores. Lo que creo es que nosotros como Congreso no tenemos que sumarles riesgos. No podemos a los de la industria vitivinícola, sumarles riesgos con leyes que los asusten. Si usted dice que solamente con esa leyenda vamos a proteger al inversor, yo le digo que eso es una amenaza, esa leyenda es una amenaza para el sector de los criptoactivos porque les estamos dando un tratamiento como si fueran algo malo, algo nocivo. Y la verdad es que es algo nuevo. Podemos no haberlo conocido, pero no es algo malo en sí mismo. Por eso que la leyenda diga, usted puede perder todos los activos, a mí me parece, ese es el mundo, lo que yo siento es que en la Argentina todos los que invertimos tenemos riesgo de perder los activos. Creo que esa leyenda es una amenaza a una actividad nueva. Y una actividad nueva que no es muy fácil de regular, porque si fuera fácil de regular le garantizo que ya estaría regulada. Como no es fácil de regular, porque todos los actores mundiales están buscándole la forma, sinceramente creo que esto es como una ilusión, es una ilusión. Y además creo que si la necesidad es porque hay otros países que lo han hecho, a mí no me basta esa necesidad. Por eso creo que sería muy importante que mostremos los datos de fraude que hay en Argentina. Los datos reales y concretos, por supuesto, yo no soy pro-fraude, eso hagamos lo necesario. Si la publicidad de algo que no está regulado, lo van a tener, a mí me parece que ahí hay algo que está mal resuelto, ustedes van a tener más poder, no sé, en honor a, no estoy tan segura que sea necesario, probablemente esos poderes vengan con alguna autorización para gastar más. Y sobre todo creo que las facultades de la Comisión Nacional de Valores hoy están, por ejemplo, respecto a las LELICS, están hoy, yo le diría no desgaste ni un segundo en esto, que no estoy segura que sea una necesidad, y vaya a ver qué hacemos con las LELICS, que tenemos 9 billones en este momento, y son una preocupación para el 2023. Nuevamente le digo, si queremos proteger ese ciudadano que personalmente, para protegerse de la inflación, busca opciones como esta, solucionemos la inflación y es seguro el mejor regalo para la ciudadanía.